Tanto caminar Otro personaje, el mismo cuento Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso que estar todo loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Sé que voy a encontrarte, yo no pierdo La esperanza de amar y de un que quiero Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso que estar todo loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelvan a perder Otra vez lloraré, porque vuelvo a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso que estar todo loco frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque vuelvo a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Otra vez moriré, volveré a caer No puedo vivir contigo, ni sin ti No puedo vivir contigo, ni sin ti No puedo vivir contigo, ni sin ti Otra vez lloraré, porque vuelvo aHar